La investigación, vamos a proceder a revisar lo que es el proceso de la auditoría de cumplimiento. Ya en este proceso de auditoría de cumplimiento, nosotros vamos a revisar lo que es la planificación, la ejecución de la auditoría, así como la valoración de las evidencias y la elaboración de informes. Vamos a empezar viendo en cumplimiento lo que es la planificación. Recuerde que una de las etapas más importantes para desarrollar la actividad de auditoría es justamente la planificación. Aquí vamos a determinar las partes que intervienen en el funcionamiento jurídico. Vamos a identificar la materia controlada y los criterios. Vamos a comprender a la entidad y su entorno. Vamos a desarrollar la estrategia y el programa de auditoría. Vamos a comprender el control interno. Vamos a determinar la materialidad a efectos de planificación. Vamos a analizar los riesgos. Vamos a planificar los procedimientos de auditoría para obtener una garantía razonable del examen que hemos realizado. En la ejecución de la auditoría ya es la obtención prácticamente de la evidencia. Aquí vamos a obtener la evidencia a través de distintos medios. Vamos a actualizar constantemente la planificación y el análisis de riesgos. Vamos a hacer una actividad constante de documentación, así como de comunicación y control de calidad. Vamos a analizar el incumplimiento que puede revelar presuntos actos ilícitos. En la valoración ya de la evidencia, al evaluar la evidencia, vamos a obtener la evidencia suficiente y apropiada. Vamos a determinar la materialidad a efectos de presentación de resultados. Vamos a formar conclusiones, vamos a obtener manifestaciones por escrito cuando sea necesario. Vamos a reaccionar a hechos posteriores cuando sea necesario. Y en la elaboración de informes, vamos a elaborar el informe, a incluir recomendaciones y respuestas de la entidad cuando corresponda. Y vamos a hacer un seguimiento de informes anteriores cuando sea necesario. Esta va a ser la planificación, la ejecución y el seguimiento prácticamente de nuestro proceso de auditoría. Ahora, estamos en el marco teórico, no vamos a empezar a desarrollar la tesis en el aspecto ya de campo. Pero es importante tener en el marco teórico ya conocer lo que vamos a realizar. Vamos a ir terminando cada paso, lo vamos a ir explicando, de qué manera vamos a ir a ejecutarlo ya en el campo. Y entonces empezamos viendo lo que es el proceso de auditoría y cumplimiento, la planificación de la auditoría. ¿Qué vamos a hacer en esto? Aquí vamos a identificar las partes que intervienen, los criterios, el entorno de la entidad auditada, la estrategia y programa de auditoría y así como el control interno. Nosotros vamos a ir determinando cada parte. Vamos a irlo explicando en el marco teórico. Pero recuerden que el marco teórico no es la copia textual de un libro, de un texto. Ustedes aquí pueden apoyarse bastante en lo que son las directrices para las auditorías de cumplimiento que constan en la ISAI 4100, bastante teoría sobre lo que vamos a analizar en este momento. Pero lo importante es que después, si usted copia, cite y luego de citar, haga su propio comentario. Aporte, ¿no es cierto?, de lo que revisó, haga su aporte personal en el trabajo de investigación. Vamos a empezar a ir determinando las partes intervinientes, el funcionamiento jurídico. Aquí viene ya la necesidad de identificar desde el principio cuáles son las partes que van a intervenir. Asimismo, la importancia que va a tener cada una de estas, que en base a la importancia va a ser el fundamento jurídico de dicha auditoría. Vamos a determinar el alcance que podría tener, así como las obligaciones de los auditores y la naturaleza y obligaciones constructivas de la entidad auditada. Aquí prácticamente se identifica la materia controlada. O sea, determinamos las partes que van a intervenir en el funcionamiento jurídico. Les pido ahí sin investigar, por ejemplo, el libro de Yanel Blanco Luna, Auditoría Integral, que tiene que ver con normas y procedimientos que lo tenemos aquí. Esta es la última edición del libro de Yanel Blanco, que es muy importante. Usted puede consultar también, les decía en la ISAI, hay la ISAI 4000, la 4100, la 4200, que son ya textos sobre auditoría y cumplimiento establecidos y tiene los procedimientos de ahí, pero como término de consulta para que de ahí usted vaya aportando, haciendo sus aportes en el trabajo de investigación. Cuando analizamos los criterios, estos pueden revestirse de carácter formal, como una ley, como un reglamento, una orden ministerial, o las estipulaciones de un contrato o de convenio. También pueden ser menos formales. Un código de ética, o los principios que sustentan la reclutación, si vamos a lo de autológico. Por eso les decía, ya en los criterios vamos a ver el carácter que sea formal o menos formales. ¿Qué normativa vamos a utilizar? ¿Qué criterio vamos a utilizar en esta parte? El entorno de la entidad auditada, vamos a conocer, y ustedes van a investigar sobre estos temas. ¿Qué vamos a conocer aquí? La entidad auditada y las circunstancias que rodean a la auditoría, con objeto de disponer un marco de referencia para la aplicación de su juicio profesional a lo largo de todo el proceso de auditoría. Todavía les decía, ustedes no se van a enfocar ya a hacer el trabajo de investigación, a poner lo que van a hacer. Pero en el marco teórico vamos a expresar qué vamos a hacer en estos pasos. Ustedes van aquí a poner, por ejemplo, algo parecido a lo que yo les explico ahí, pero con sus propios aportes. Van a investigar más sobre cada paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero ya investigando cada uno lo que tiene que realizar. En el desarrollo de la estrategia y el programa de auditoría, ya viene ahí la planificación de auditoría, que garantice la ejecución eficaz, donde implique un diálogo entre los integrantes del equipo de fiscalización y la formulación de una estrategia. Control interno. En la auditoría de cumplimiento, miren, el control interno es básico, es fundamental. En lo que tiene que ver el control interno, ustedes van a investigar qué abarca el control interno, en qué nos va a ayudar el control interno en la auditoría de cumplimiento, en qué identificaciones, a lo mejor en el riesgo, cómo nos ayuda el control interno. O sea, prácticamente yo les digo que el control interno es algo, en todas las auditorías, más aún en la auditoría de cumplimiento, ya que es de cumplimiento normativo. Ese control interno es una base fundamental. La falla del control interno va a ser prácticamente fundamental en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas y reglamentos. Entonces, vamos a analizar todo lo que tiene que ver el control interno en este punto. Otro punto que tenemos es el proceso de la auditoría de cumplimiento, en la base de ejecución de la auditoría y obtención de la evidencia. Aquí ya para obtener y valorizar la evidencia hay muchos métodos. Nosotros podemos tener los métodos, por ejemplo, de observación, de obtención, mejor dicho, de observación. También vamos a aplicar el de inspección, indagación, confirmación, repetición, procedimientos analíticos. Estos métodos que nos van a ayudar a valorar la evidencia no son únicos. Usted puede tener varios métodos adicionales, pero sin embargo, de donde usted consulte o el que vaya a aplicar, le vuelvo a repetir, es importante que cite los autores. Hay otros métodos que nos van a ayudar, algo parecidos. Entonces, usted puede poner los métodos, explicar la clase de método, no el que va a utilizar, sino lo hacemos de una forma general, todos los métodos que existen para realizar la ejecución de auditoría y la obtención de la evidencia. Aparte, vamos a tener lo que es la documentación y las comunicaciones obligatorias que debemos mantener. En la obtención y evaluación de la evidencia, habíamos puesto que el proceso de recopilación de pruebas es sistemático e interactivo y comporta lo siguiente. Nos da la obtención de la evidencia mediante aplicación de procedimientos de auditoría idóneos, evaluación de la evidencia obtenida en términos de suficiencia, tanto la cantidad como la idoneidad, riesgos de revaluación y obtención de pruebas adicionales en caso de ser necesarios. Y la evidencia de auditoría se obtiene utilizando un abanico de técnicas, de métodos, como son los siguientes, los que habíamos leído. Aquí lo más importante es que usted pueda ya analizar todas estas técnicas, estos métodos que va a aplicar y ya de aquí usted ya podría tener ya claro en su tema cuál es el que va a utilizar. Pero ya le vuelvo a repetir, y a cada rato les digo lo mismo, no desarrollamos todavía sólo el que vamos a utilizar. Tenemos que explicar todas las técnicas y métodos que existen para este caso, para obtener las evidencias, para valorar esas evidencias. Si usted quiere, por ejemplo, poner la inspección, donde va, donde lo que tiene que ver cumplimiento, es uno de los métodos, las técnicas más importantes, ya que usted va a examinar prácticamente lo que son los registros, toda la documentación necesaria, y justamente usted sabe que cumplimiento es esa comprobación con lo que tiene que ver la investigación de lo que tenía que hacer con lo que hizo en base a las regulaciones y normas de cumplimiento. puede utilizar la de inspección, también la de observación, o no sólo puede ocupar una, puede ocupar varias, o todas las que están ahí inclusive, pero es importante que mencionemos, ya en el examen cuando vayamos a realizar, aplicamos todas, pero ahora vamos a poner cada una qué significa. Y no sólo las que les pongo ahí, usted puede encontrar otras técnicas. En Yanel Blanco tenemos otras técnicas también que nos dan a lo que es la evaluación, ¿no es cierto?, o la valoración, prácticamente las evidencias que estamos consiguiendo. Proceso de la auditoría de cumplimiento, lo que tiene que ver la valoración de evidencia y formación de conclusiones. Y aquí entran consideraciones generales sobre valoración y evidencia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí ya, en las consideraciones generales, la evidencia obtenida se valorará en conexión con los niveles de materialidad identificados a fin de determinar la existencia de posibles actos de incumplimiento significativos. Pero hay que tomar en cuenta, es muy importante, ¿no es cierto?, la importancia, yo diría, la materialidad de lo que se hizo. Entre estos factores cabe citar lo siguiente, la gravedad del incumplimiento, las circunstancias, la naturaleza del incumplimiento, las causas del incumplimiento, posibles afectos y consecuencias del incumplimiento. Son cosas que usted obligatoriamente debe tomar en cuenta. Y por ejemplo, cuando ya vayamos en marco teórico a explicar esto, expliquemos qué es la gravedad del incumplimiento. ¿Cuál es la circunstancia? La naturaleza del incumplimiento. Las causas que pueden existir de incumplimientos. Posibles efectos y consecuencias del incumplimiento. Vamos detallando, determinando cada uno de estos posibles actos de materiales que nos pueden ocasionar esos ciertos incumplimientos. Entonces, por favor, apliquemos esto. En anterior nos faltaba lo que es la documentación y la comunicación. Recuerden que la documentación, al ser auditorio y incumplimiento, es básico. Es clave, ¿no es cierto?, saber qué evidencias vienen o se obtuvieron de documentos, pero que sean adecuados, que sean documentos que tengan que ver con lo que estamos analizando. La comunicación debe existir siempre, durante todo el proceso, lo que es la auditoría, para que esto pueda contribuir a un mejor examen. La comunicación, yo creo que se ve en todas las fases, estoy convencido que debe ser, y es así, la comunicación debe estar o debe darse en todas las fases, ya sea la de planificación, la de ejecución, así como inclusive en la elaboración del informe. En todas las fases debe darse lo que es la comunicación. Además, materia básica para respetar el debido proceso. Y ustedes saben que el debido proceso nos puede indudir tranquilamente, la parte del debido proceso nos puede indudir un momento ahí. Entonces, es muy importante esa comunicación. Ya en la elaboración del informe, nosotros tenemos que determinar los tipos de informes que tenemos. No es muy común, ni va a encontrar, tal vez en Yanel Blanco, no creo que, no he visto que exista, si puede encontrar en las ISAI 4100, los dos tipos que hay, que son los dos tipos de informe de cumplimiento, que tenemos que son el breve y los externos. Son dos tipos de informes que se mencionan a nivel de las entidades de fiscalización. No tenemos a nivel, por ejemplo, privado en auditoría de cumplimiento, no clasificamos de esa manera. Pero utilicemos esta clasificación que existe en la ISAI 4100, los dos tipos de informe. Averigüemos ahí, investiguemos sobre los informes extensos y los breves. ¿Por qué el uno es breve? ¿Por qué el otro es extenso? La una es prácticamente, son informes especiales, ¿no es cierto? Otro, nos dice, son ya exámenes más condensados, por eso le vamos a llamar breve. Bueno, las situaciones en las que usted va a investigar y va a hacer un desarrollo de los dos tipos de informes que tenemos. Inclusive, podríamos recomendar cuál es el más importante o cuál se podría aplicar. Contenido del informe de cumplimiento. Prácticamente en esta parte nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo les he puesto las indicaciones aquí porque así informes en sí de cumplimiento todavía no hay muchos para poder tener como modelo. En el libro de Yanel Blanco Luna existe ya algunas, nos da un modelo de un informe, un poquito muy apegado a nuestra realidad. Así que también he buscado en lo que es el ISAI 4100, el modelo del informe. He llegado a condensar en un solo tipo, un solo modelo que podríamos aplicarlo. Yo creo que es el más conveniente para nuestras características de auditoría que vamos a realizar. Y estaría primero con una carta de presentación. Entonces, ustedes en el trabajo de Marco Teórico vamos a poner, podríamos utilizar este esquema, pero ya iríamos con la carta de presentación indicando qué sería la carta de presentación. Luego vamos a hacer una información general donde va a ir el motivo de la auditoría, los objetivos, el alcance, ¿no es cierto? Como cualquier informe lo hacemos. Luego el capítulo, que ya son resultados sobre incumplimientos, ahí va a ir el título del hallazgo, las conclusiones y las recomendaciones. Recuerden que en el hallazgo ya nosotros vamos prácticamente a describir lo que es condición, criterio, causa y efecto que vamos a encontrar. No vamos a ir poniendo condición tal, causa tal, pero si describimos brevemente lo que hemos encontrado, el hallazgo que realizamos, entonces prácticamente tenemos que ir todo poniéndolo para enfocarlo en este informe de lo que es el trabajo de investigación que vamos a realizar, que es la parte fundamental, este informe que yo diría, ya es el resultado de su trabajo. Pero previo a esto, para llegar a esto que vamos a ver más adelante, es importante tener la tabla de cumplimiento. Algunos le llaman la tabla de verificación, la lista de verificación. Yo le puse el nombre, tabla de cumplimiento, pero puede encontrar otros nombres, que simplemente con esa tabla de cumplimiento ya determinamos dónde están los errores, dónde están los hallazgos, cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar y con eso hacemos el informe. Ya veremos más adelante lo que es la tabla de, o la lista de verificación que le llaman algunos, yo le llamo tabla de cumplimiento. Entonces, yo utilizaría este modelo para realizar lo que es el informe de auditoría. Proceso de auditoría de cumplimiento, vamos a ver el cuadro de cumplimiento, definición, importancia y estructura. Entonces, el cuadro de cumplimiento, o también conocido como listas de comprobación, son de gran utilidad para resumir la información que queremos revelar en el informe final. Ya que en ella se sintetizan los niveles de cumplimientos reales que hemos podido determinar. Con la finalidad de obtener mejor comprensión sobre el tema, se sugiere la lectura del texto de Janel Blanco Luna, Normas y procedimientos de auditoría integral, en las páginas 202-208. Tenemos modelos de cumplimiento, tenemos modelos de los cuadros o listas de verificación. En caso, inclusive, como los voy a estar acompañando también a nivel de plataforma, a nivel de la plataforma de la universidad, el acompañamiento va a ser virtual. Podríamos también, ya les voy a ver si les subo un modelo, para ya cuando estemos en esta fase, para comenzar a desarrollar esa tablita, ese cuadro de cumplimiento, que es la base fundamental para hacer el informe de auditoría. Usted con este cuadrito de cumplimiento, prácticamente, el papel de trabajo más importante es el que vamos a obtener ahí. Pero con ese cuadrito, usted saca ya su informe de auditoría, va a poder explicarlo, inclusive con detalle de los artículos y cumplimientos de las normas, en qué norma, en qué estatuto, en qué norma de control interno, y por cada proceso. Entonces, es muy básico para poder elaborar el informe. Prácticamente, este cuadrito de cumplimiento que nos lleva al informe, también nos ayuda a determinar ya quiénes son los responsables de los incumplimientos que han habido. Entonces, viene el proceso de seguimiento. En este proceso de seguimiento, ya donde obtenemos los principios fundamentales de auditoría, nos insiste en la comunicación, ¿no es cierto?, que hablábamos hace poco tiempo, pero también esa comunicación tiene que seguir existiendo después de la auditoría. ¿Y cómo es eso? En el cumplimiento de las recomendaciones. Ya vamos a verificar el cumplimiento de las recomendaciones. En el seguimiento es importante, por lo tanto, hacer un cuadrito de implementación de recomendaciones, que le llamamos el plan de implementación de recomendaciones, que tiene quién elaborado en conjunto con el informe. Que, inclusive, en el cuadro de cumplimiento podemos abrir otro casillero para determinar el que incumplió, para de ahí armar las dos. Tanto, vamos a armar tanto el informe como el plan de implementación de recomendaciones. Aquí, ya en el plan de implementación de recomendaciones, vamos a poner, ¿no es cierto?, la parte incumplida, quién incumplió, el puesto de la persona que incumplió, y, ¿no es cierto?, a lo mejor hasta los plazos que les damos para el cumplimiento de recomendaciones. Hay que recordar que este plan de implementación de recomendaciones puede servirnos, inclusive, para, en un posible programa, hacer una auditoría de cumplimiento al plan de recomendaciones que ustedes están implementando para esa entidad. ¿Por qué después, no a lo mejor en uno o dos años, revisamos el cumplimiento al plan de recomendaciones que ustedes hicieron, como parte de auditoría de cumplimiento, pero basados sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Es muy importante tener un buen plan de recomendaciones de implementación, porque, quién sabe, a lo mejor en algún momento nos va a servir ese plan que usted hizo como un proyecto o una muestra de una auditoría para posibles, en posibles casos que vean a futuro. Entonces, miren, hemos visto ya prácticamente este proceso de auditoría que vamos a realizar, pero expresado en forma teórica, investigado por ustedes, desarrollando ya lo que van a hacer en campo, pero de una forma teórica, comprendiendo mejor ya lo que vamos a realizar, expresando mejor de qué se trata esa auditoría de cumplimiento. Bueno, vamos a continuar con otro módulo. Hasta ahora hemos visto ya tres módulos de lo que tiene que ver con la auditoría de cumplimiento en la parte o capítulo 1 y 2. Esta última parte del capítulo 1 y 2, que tiene que ver ya con la implementación de conocer más a la entidad que vamos a analizar, lo veremos a continuación. Muchas gracias por la atención en este video.